El 24 de marzo de este año, yo me encontraba en el local de La Soledad, que queda en Termas de Riondo, en la casa de una chica que estaba conociendo. Bueno, esa noche, era un sábado de la noche, yo he llegado ahí, bueno, el hermano estaba alcoholizado, que se llama Luciano Santillán, ese ha sido el 24 de marzo. Bueno, yo esa noche, él agarrado, bueno, empezó a hacer disparo con una escopeta ahí en cercanía del domicilio. Yo me he asustado, me he alarmado, le he preguntado a la hermana, que era mi pareja en ese momento, le he preguntado qué es lo que pasaba. Me dijo, no, bueno, mi hermano es así, seguramente anda cazando ahí en el fondo. Bueno, yo me quedo tranquilo, los disparos se me empezó a escuchar, más cerca de la vivienda se me empezó a escuchar, hasta que él agarra en un momento, entra a la vivienda, golpea la puerta, entra y me apunta a mí con la escopeta, yo estaba en la habitación, me apunta con la escopeta y me dice, trabajás aquí, te voy a matar, ¿quién sos vos? ¿Por qué invitan gente a la casa? La casa se respeta, ¿por qué llegas aquí a la casa? ¿Quién te ha invitado? Y cosas así, sin sentido. Yo hace un mes que la conocí a la chica, no he tenido ningún problema con él anteriormente, ni con la familia, ni con nadie. En ese momento, bueno, él ha entrado con el arma, con una escopeta, me ha apuntado, le ha apuntado a la hermana, me ha apuntado a mí diciendo que me va a matar. Yo lo único que hice es intentar salir de la habitación, levantando mis brazos y cubriéndome el pecho y la cara. En ese momento, él, bueno, me agarró, me ha disparado con la escopeta, a mí me ha fracturado el brazo en ese momento, los perdigones que me han pasado desde el brazo, me han pasado hacia el pecho también, tengo perdigones en el pecho, tengo siete perdigones en el pecho, el brazo tengo totalmente destruido también, me han sacado cinco centímetros de peronés de la pierna para ponerme en el brazo en ese momento. Yo, este, para salvar mi vida, he agarrado una prenda de vestir, me hice un torniquete y he salido de ahí, huyendo desde la casa, corriendo, he salido a una casa de un vecino que queda a un kilómetro, por la vera de la ruta he salido corriendo, hasta que he llegado. ¿De la oscuridad a qué hora? No, no, la oscuridad era a las tres de la mañana, aproximadamente, dos de la mañana. Una zona montosa. Una zona montosa. Tenía miedo de morirme ahí en la orilla de la ruta, desangrado porque la sangre me salía a chorro, me salía de la sangre. Gracias al torniquete que me hice levantar el brazo hacia mi cabeza, he podido más o menos parar un poco el sangrado, pero he llegado bañado de sangre, he llegado ahí a la casa de la gente. Este me ha podido auxiliar, me ha agarrado, me ha llevado a la subcomisaría, desde ahí me ha llevado la ambulancia hasta el hospital de Terma. Ahí viene otra historia, porque él estuvo detenido, pero ahora está libre. Exactamente, esa es la gran noticia, la cosa que yo no puedo entender todavía, no puedo caer. Él está libre. La figura legal era homicidio en grado de tentativa, lo cual estaba carratulado en ese momento. Ahora lo han liberado después de cinco meses, recién van a ser cinco meses que él ha estado detenido, lo han liberado, y lo han liberado con la calificativa de lesiones graves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!